La problemática en hospitales públicos continúa. El insuficiente presupuesto, la corrupción y obstaculización al acceso de información pública son parte de los nudos críticos encontrados en 10 hospitales de Coyequil, entre los que consta el Teodoro Maldonado Carbo. El hallazgo lo realizó el Comité de Usuarios y Usuarias de Servicios Públicos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo dio a conocer la mañana de este lunes la presidente de esta entidad de control. Y a esta problemática se le añade la falta de personal en ciertos hospitales, de Coyequil. Particularmente el hospital Matilde Hidalgo Procel, que es un hospital que atiende a sectores de prioridad, hablamos mujeres, niños, niñas, que este hospital no cuenta con personal en fines de semana, en las noches. Por ejemplo, una usuaria llegó a las 3 de la madrugada y luego tuvo que ser atendida a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque solamente había en una guardia, apenas había un especialista. Por esta razón, desde el Comité de Usuarios y de Servicios Públicos del Guayas, se hace un llamado al presidente de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas para que ahora sí se atiendan los nudos críticos mencionados. Señor presidente, la falta de especialistas en el caso de las maternidades, se necesitan ginecólogos, anestesiólogos, porque en este momento no hay la voluntad política para incrementar ese presupuesto. Se espera que en esta ocasión las autoridades tomen en cuenta los correctivos. Para que no quede como otra más de las reuniones. Y es que la problemática no es reciente. No hay paracetamol en el Teodoro Maldonado. No hay, no hay paracetamol, señorita. Que vaya a comprar esto, lo otro y una sonda. Hasta una sonda. Mi esposo ha trabajado más de 40 años. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.